Queremos, Padre bondadoso, nada más hermoso, feliz y alegre que despertara un nuevo día. Gracias, Señor, por tanta bendición. Gracias, Señor, por tanto amor. Tú nos has dicho, Padre Santo, que cuando queramos orar, entremos en nuestro cuarto, cerremos la puerta y oremos a nuestro Padre que está a solas con nosotros y Él nos recompensará. Sí, amado Señor, aquí estoy en mi intimidad. Antes de comenzar la jornada de este nuevo día, tal vez me rodean personas, pero mi cuarto está en silencio. Entrar en mi interior, cerrar la puerta al ruido del exterior, a esa bulla del mundo afuera, a lo que no permite que te escuche. Así puedo hablar contigo, Señor, y contarte cada cosa que pasa conmigo en mi día a día, en esta nueva oportunidad para observar con claridad el camino que debo recorrer, evaluar cómo estoy viviendo, si valen la pena los esfuerzos que estoy haciendo, amado Señor. Gracias por todo lo que me permites hacer, Señor. Señor, te ruego que a lo largo de este día me concedas la prudencia necesaria para saber reflejar a través de nuestros actos el amor que te profesamos, Señor, el amor que te tenemos. Guíanos, guíanos, amado Señor, y acompáñanos, evítanos cualquier descalabro, cualquier incumplimiento, cualquier falta, quizá en nuestras obligaciones, Señor. Ayúdanos a saber respetar, ayúdanos a poder apoyar a nuestros hermanos que más necesitan, a seguir siempre tu ejemplo de amor y de servicio, Padre Santo. Yo te alabo, mi Señor, y te bendigo, porque el poder de la oración es la mejor manera de poder comenzar cada día un nuevo día para vivirlo para ti. Gracias, Señor. Amén.